¡Que se sienta, que se sienta! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A veces llega la lluvia Para curar las heridas A veces solo una gota Puede ser la sedí ¡Dígalo! Y para qué llorar Pa' qué si no es una pena Seguridad Y para qué llorar Pa' qué si no es una pena Seguridad ¡Que se sienta, que se sienta, que se sienta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vivir mi vida La, 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 la Gracias por ver el video.